¿Cuál es la meta para crear una alternativa para producir agua y electricidad de una forma más barata? ¿Cuál es la meta para crear una alternativa para producir agua y electricidad de una forma más barata? ¿Cuál es la meta para crear una alternativa para producir agua y electricidad más eficientemente? ¿Cuál es la meta para crear una alternativa para producir agua y electricidad más eficientemente? ¿Cuál es la meta para producir agua y electricidad más eficientemente? ¿Cuál es la meta para producir agua y electricidad más eficientemente? un proyecto de envergadura de Petcoque nos hemos considerado algo de 4 a 5 años. Aunque un proyecto de Petcoque lo está arriba a terreno de Valero, lo es impacto arriba y planta en la balacia. A lo largo, nos lo eliminamos el tipo de boiler con turbina que nos tenemos en la balacia. Y ahora, naturalmente, nos queda que machinan reciprocating engines que nos tenemos en la balacia. Pero una parte grande del sistema existente de vapor, de uso de vapor, lo voy a eliminar. Entonces, organizatoriamente también va a tener un impacto más grande arriba de nuestra estructura. Acorda con el consumidor por ayuda a evitar para malgastar agua y corriente. No haga frigidario abrir sin meter, tener puerta de cambra no será hora de usar el arco y compra aparato que usa corriente más eficiente. mas mínimos para que les encaraciones TIEMPOS AQUÍNOS